Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Luego de haber reanudado el servicio de venta de combustibles en noviembre anterior, en la gasolinera Beto Solís continúan con las mejoras para beneficio de los clientes. Ahora, los consumidores cuentan con una tienda de conveniencia debidamente surtida para que tanto clientes frecuentes, así como los viajeros, suplan cualquier necesidad. Es una tienda que va a estar 24 horas abierta, donde se van a ofrecer todos los tipos de refrescos, golosinas. Posteriormente se van a tener, se están haciendo las vueltas para poner el expendio de licores, patentes de licores, para poder vender licores también. Desde hace un par de semanas, la clientela tiene la posibilidad de saborear un café recién chorreado, o bien, un chocolate espumoso, así como repostería de gran calidad y otros productos de primera necesidad. Absolutamente, usted puede, hay una buena repostería, hay repostería fresca, hecha del día, también golosinas, snacks de todo tipo, y algunas cosas de salir de un apuro, una bolsita de arroz pequeñita, azúcar, desinfectante, jabón, casi de todo, pero para salir de apuros. Por eso se llama tienda de conveniencia. En la estación de servicio Beto Solís no pasan por alto el hecho de que llevan a cabo este tipo de mejoras en función de satisfacer las necesidades de los usuarios. El cliente es nuestro primer aliado, porque sin ellos no existiría ninguna de las actividades comerciales que desempeñen en este lugar, y realmente los invito para que pasen y se tomen un cafecito, un chocolate, y disfruten la estadía aquí cómodamente, por lo menos un rato mientras estén aquí. Finalmente, Solís se muestra complacido con la aceptación de los clientes tras la reapertura de la gasolinera. Podemos brindar un espacio más cómodo para todos nuestros visitantes, las islas son bastante amplias, y todo nuestro personal está bastante contento porque está sirviendo y se ha visto realmente el impacto de la gasolinera como tal. La tienda de conveniencia en la gasolinera Beto Solís cuenta con servicio las 24 horas del día. Gracias por ver el video.